hola a todos y segmento charlie de la bienvenida a otra partida de lol y estoy con kyle que vuela es totalmente a ope y así ap bueno también voy en ap pero no quería decir eso ay vamos bueno es que empezó muy tarde a hablar no puedo ahora mismo flaca flaca que me está pegando se da guarra está pegando a mí el bicho al equipo rápido q con kyle mi fortuna en un usbana ellos garen kailin lulu sin soy anning mi habilidad de pasiva con cada viaje que pegó y reduzco con la ansia con cada viaje que pego reduzco la resistencia mágica y creo que la armadura también vamos a pulsar un poco con la e lo que pillo a ver con la a ver por parte que me pongo nervioso pasiva ataco y reduzco armadura resistencia mágica la q mete un viaje de daño mágico que reduce velocidad de movimiento y hay historia de ataque a saco no mata ni uno macho y jajajaja vale con la q eso mete un viaje que hago daño con la y ralentizo y hago más daño si está ralentizado el objetivo enemigo vale hace más daño si el objetivo está ralentizado w cura que aumenta velocidad de movimiento también la e pego de la ejo y la r el ulti es inmunidad al daño durante dos segundos sólo al daño tan 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 bien opa y aquí vamos toma traa va y por y por Perfecto Ah, que lo he perdido Ahora hay que tener cuidado que Annie ya sabéis Que tiene Donde va con la prisa Tiene el stun Y va a intentar gankearme Que no soy tonto ¿Veis? Ese aura blanca es que ya tiene el stun ¡Veis! ¡Veis! ¡Ay, Annie, Annie! ¡Iñamala! Vale Vale, vamos a irnos a la Q Toma Muere ¡Olé! ¡Olé yo! Primera sangre ¡Ay! Se me ha olvidado echarme una cura Ah, bueno, no Tenía ya una poción Me lleva la primera sangre No está mal A ver A ver, a ver, a ver, a ver Necesito velocidad de ataque Daño de ataque Para el ataque Para la habilidad Vale Me lo puedo hacer híbrido A ver qué pasa A ver qué pasa ¡Corre! Vale Y poco más Ya habéis visto más o menos Todas las habilidades que tengo Kylie lo bueno que tiene Es que escalar exponencialmente O sea, conforme avanzar la partida Y le vas poniendo objetos Es una pasada Ya vale Vale, esto ya pega algo más rápido Vale, ya tengo ulti La niña esta tiene ya Eres tú Y ya Bien Vale Chupa, que le va a dar Alguien con eso Como huele esta mujer Y lo mejor O sea, lo más épico Que tiene Kylie Es que vuela O sea, es que vuelo Y si le doy a bailar ¿Qué hace? Aterriza Mira Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Macarena Sí Sí, sí, yo Listo No más que tengo la cura Y todo el rollo Sí, mamón Quítame el de este Vale Vale Entonces yo me voy a to ¿O qué? Pues vale Me voy a to Vamos a irme a to Un poquito Oh, te he ralentizado Qué putada, ¿no? Muy buena Se le toca la naiza Sí, por Dios Así que con el a su casa Vamos a brigería Oh, my way Oh, my way Oh, my way Loca Tranquila, chica Joder Vale Ay, que no he llegado Me cago en Ay, que no tengo maná Voy sin maná, macho Vale Vale Eh, eh Quería que me había alejado suficiente Madre mía Voy a empezar por esto Me pillé eso Para ir a por la otra Pero Viendo que Estamos aquí Haciendo cambios raros Corre Vale Tu equipo Ha destruido Una torreta Los mismos cercanos Reciben un tiro De daño de ataque Vale Vale No vamos mal La verdad Lo que pasa es que Kylie no la ha cogido A pena Así que Tengo que Voy un poco Así acá ¿Vale? Y estoy en clasificatoria Ya sabéis que yo Mira como corre Bien Tío, que forma de farmear Mira Ahora que Y no pasa nada Toma ya Dios, como mola esta mujer Y es que vuela macho Es lo más épico que tiene Pella ahí 70 70 Vale Me pillo la otra vez Me podría pillar a lo mejor Me podría subir la cura Coño Y este Casi este tío aquí ¡Oh! ¡Ah! ¡Corre, Kylie! Aquí viene el enemigo Como vamos de farmeo Nos va mal Nos va mal ¡Mira si es Annie! Se ha venido aquí conmigo Vale Me mola, me mola esta campeona Lo bueno es que Annie no se cura Yo sí Toma viaje Madre mía Hay forma de matar ¡Qué forma de matar! ¡Pilla! 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 Toma ahí, todo Que no me tune debajo Cojones Que millas me han pegado A por ellos, tibet Y te saca ahí el oso y te arrepienta el oso Vale, pues esa torre está ya en el suelo Así que Tampoco me puedo ir Tarde ya ¿Por qué me quedo aquí? ¿Cuánto dura el tibet? ¿Qué ha sido eso? ¡Mira! ¡Mira! ¡Yuhuu! ¡Mira! ¡Pega en la boca y la mata! ¡Vera, vera, vera! No, no la ha matado Hubiera sido muy... Y digo yo, ¿por qué me voy yo para atrás? Sí puedo farmear Vale Vamos a base Y me pillo Las hojas de furia de Ginsu Lo bueno de estas armas Aparte que me dan De daño Y de lo otro ¿Veis? Que cuando vas a mi vida de la mitad Me da velocidad de ataque Robo de vida y succión de hechizo Hasta que acabe el combate O sea, te cagas El siguiente Ya llego Vamos Toma 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 ¡Foyón! ¡Foyón! ¡A por Ani! ¿Dónde están, niña? ¡Uah! ¿Será guarra? Pues no, que intenta matarme Madre mía La que la hemos liado en un momento ¿Veis? Furia Esto es lo de la hoja de Ginsu Perfecto ¿Veis? Y cada vez que pego Me da velocidad de ataque Y poder de habilidad O sea que Genial Eh, eh, eh Pira pa' atrán Me voy a poner a su macho ¿Quién va a ser otra? Sibana Es el support Me voy a pillar Toma Dios mío, que épico ¿Veis? Pillo velocidad de ataque Y poder de habilidad Y a una máquina de pegar galletas O sea No tiene más Vale, ahora que me pillo Objetos ofensivos Daño de ataque Y robo de vida Ah, pero tiene activa Eso no me gusta Daño de ataque Velocidad de ataque Velocidad de movimiento Reducción de infancia Joder, que épico, ¿no? Me voy a pillar esto Me estoy aquí jugando Os lo digo en serio, eh Estoy viendo Vamos al Tuntún Intentando buscar cosas híbridas Y velocidad de ataque Pero al Tuntún Yuhuu Ay, me voy a top Que allí farmeo No, no, no No, no, cabrón Ah, que ha guardeado Vale El siguiente El siguiente Sus vais a cagar Venga, venga Revienta ahí Vamos a poner la cura Mira esto, mira esto Por Dios Forma de Pega Están todos en mí, eh Están todos en mí O sea que Macho Cheto Corre Oh Oh Ay, que poco me ha faltado Para matarlo Bueno, no pasa nada Me he hecho otra torre Escucha esto Se ha quedado a Naiman Y no pasa nada No pasa nada Ha muerto un enemigo Ay, necesito Además media tenacidad Que tomo la tela Jopendo esto Soy así de loco Me faltan Cuatro Ciento Cuarenta Ojo Por ojo Ojo Por ojo ¿Cuánto cura esto ya? Ciento treinta y cinco No está mal No está mal No está mal Y vamos a un C8 Yo creo que podemos ganar A ver si ganamos No está más servido Lo que pasa es que con la armadura No se te ve bien Pero bueno Por cierto Han sacado una skin legendaria Que va con la En plan Headtech Ya está Está como guapa Y mola la verdad Me gusta cuando pega Con la E Porque pega ahí Como cogiendo impulso Está tako de épico Ahí Pin Pin No para Madre mía Madre mía Que épico este campeón Pagatie Vale Drek time Arrour ¿Y si la pillo? Se ha ido Que susto He tenido Vale Pues yo me voy para base Y me pillo El séfiro Velocidad de ataque Sobre todo Ya veréis Ya veréis Está muy épico este muñeco Y me podría pillar ahora esto 1.28 Llevo de ataque Ahora mismo Y velocidad de movimiento 4.17 Cae la fa Voy Voy lo más rápido que puedo Ojo por ojo Yo creo que lo reventamos O no O no O no Casamo Casamo aquí todo el rato Uy Ahí no nos ven Muy bien Eres más inteligente Si no llegas a dispararnos Saben que estamos ahí Anda Píralse de ahí Que me tenéis contento Oh, oh Vale Macho Ya dale Toma Toma Doble Ya llego Chase Madre mía como pego Madre mía como pego Cheto, cheto Plaga Plaga Esto está hecho Un ace Otro ace Perdón ¿Dónde están los minions? A to' A to' Llévame a la batalla Uff Hostia Te jodío Eh Loco Ahora Me matan Me matan Me matan Uff Menos más que tenía el robot de vida Que si no Podría haber sido muy épico Morirme por culpa de él Tira por ahí Tira Tengo ulti Llévame a la batalla Tira 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 Pero vamos nada de bien, o sea. ¿Se lo hacen o no? ¡Qué bueno es este tío, por Dios! ¡Qué bueno es este tío! ¡Ay, no tenía maná! ¡Ay, lo he puesto mal! Con G. ¡Uy, vamos a comprar, que tengo un montón de dinero! A ver... Todos los objetos. Velocidad de ataque. Esto es lo que a nosotros nos interesa. ¡Ja, ja, ja! ¡Os vais a cagar! Me voy a pillar... ¡Ostras! Y esto también mola. Tantas cosas y tan poco dinero. Este nada puede dar habilidad, lo cual puede estar bastante interesante. ¿Por qué no? ¡Esto es probar, gente! Cada 50 segundos el ulti, ¿eh? Genial. ¿Cuánta reducción de enfriamiento tengo? 34% Genial. Me voy a hacer esto. ¡Jaze! 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 Me voy a hacer esto. ¡Chaze! Y velocidad de ataque 1.64 y velocidad de ataque Ahí Genial ¿Eh? ¿Qué me ha dado? ¡Uy! Vamos a ver Vale 18.13 Tenemos el varón Buah, esto está hecho Escuchad esto Escuchad esto Qué velocidad de ataque Por Dios ¿Por qué te va? No lo pillo Estamos aquí ya Para... En fin No lo entiendo Pero vale Venga y veloce A movimiento 507 ¿Eh? Esto está Free Lo que pasa es que No tenemos a jugar Pero Sí, yo solo ¿Y qué más? Pues vale ¡Toma! Che, esto 1.83 Mira, 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 mira Mira cómo pega esto Por Dios Aquí no ha pasado nada Me mola, me mola Kyler Kyler es un campeón Tengo de guapo Toma ya, farmeo ahí Toma ya, farmeo ahí Ay Ay Pum, 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 pum Che, esto por Dios Toma ya, farme, pum, 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 pum Toma Toma Uh, escucho cómo ha corrido Toma Ah, toma el viento Oh, qué buena Cómo le he puesto ese ulti ¿Habéis visto? Oh La he salvado dos veces No le he dado Che, eso Uno menos Uno menos Venga ahí Que mientras esté en combate Esto es la caña Eh Toma Uh, 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 uh Vamos a correr A por ellos Madre mía Y Dios retarde ¿Eh? Mental retarde Esto no lo hagáis, tío No os insultéis así, manche A ver Me he pillado esto, ¿no? Sí O sea que ahora Vendría bien Ataque ¿Ve ese ataque daño? Por ejemplo Oh La tenida me viene Taco de bien Pero taco de bien Vamos a pichar esto Y yo Y esto Vamos para allá Mi torreta ha sido Eh, me podría Buffar las botas Con velocidad Ya que estoy aquí Sí Eso voy a hacer Se mea la tía ¿Ve? Ya sabéis Lo más pro de Kylie No es su ulti Ni su Q No, no Es que vuela Ese es el misterio De por qué estamos ganando Porque voy volando ¿Ve? Mira Checa a las machos Es que es épica La mira Es por donde la mire Cheto Che forma de pegar 1,96 1,96 pegando Te caga Pan, 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 pan El siguiente Ahí va Y es lo que hay Y con el asus Puede tener activo Todo el rato esto ¿Eh? Ay, no Son muchos ya Toma Muerta Te visto Te vistando En las intenciones Se ha puesto nerviosa La Lulu Mira, mira, mira Mira, mira, mira Me piro, ¿eh? No quiero saber nada de ti Que épico este muñeco Por Dios Por Dios Vale Pin, 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 pin Top 28 ¿Quién dijo miedo? Toma velocidad Ataque Pum, 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 pum Mira, mientras tengo ataque Tengo fusión de hechizo Por si acaso Por si acaso El siguiente Ah Oh, oh Oh, oh Ah, me han matado Ay Era tan bonito Vale Trinidad ¿Qué me falta para hacerte? Poco ¿Me falta poco? Vale Que bien, ¿no? Toma Esa última Toma, tí Ves que la pega en la boca Corre, Gukong Corre, Gukong Mira, mira Como le tenemos la base Llenita de bicho Lo suyo sería ser no varón Y acabar Antes de que la cosa Se pueda poner tensa Pero es una opinión personal Obviamente Papapam, pam, pam, pam Papapam, pam, pam Ay Vamos Se lo trae 16 Ahí todavía feliz Con mi Nuno Se ha hecho el dragón No se lo ha hecho Que lo mata Hostia, que bueno Toma ya Que forma de matar Por Dios Vamos a hacer esto Que ralentizado Pega 1,59 O sea que Esto está hecho Fast, fast, fast Fast, 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 fast Yo lo entretengo Ole Le he matado Lo he matado yo Toto Que épico Por Dios Pero que épico Che, eso Que bien lo he hecho Ah Dios mío Formada pega Eh, estoy en combate Bien Esto activa el combate Perfecto Pues esto está acabando Creo Madre mía Que forma de pegar Bueno gente Pues lo dicho Espero que os haya gustado Comentadme Que os ha parecido Eh Suscribidme al canal Si queréis Más LOL Más Minecraft Más Warthrows Y Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego